¿Y qué pasa señores? Estamos en otro nuevo vídeo para mi canal y bueno amigos, en este vídeo va a ser el comienzo de una nueva serie sobre consejos para Clash of Lord 2 en español y van a ser 7, ¿por qué no 5? Pues porque 5 los veo demasiado pocos y ¿por qué 10? ¿por qué no 10? Porque 10 los veo también como demasiado muchos así que el punto intermedio es 7. Así que vale, tengo varias series activas en el canal pero últimamente no estoy subiendo muchos vídeos porque no tengo tiempo la verdad, así que voy a intentar ya empezar a ser activo 100% y subir vídeo como mucho cada 2 días 1, así que voy a intentar ser serio con las series de por ejemplo diseño de aldea y de los héroes y ahora se va a incorporar una nueva serie sobre consejos para Clash of Lord 2, era igual el idioma porque básicamente es lo mismo. Así que vale, el primer consejo es que recomiendo que mejoréis primero todas las defensas antes que el ayuntamiento porque a muchos les pasa esto que mejoran primero el ayuntamiento por el caso de tener más defensas pero esto lo que hace es que le viene mal, ¿por qué? porque luego cuando te ataquen te van a reventar porque tú se supone que tendrás el ayuntamiento que la gente tendrá pero tu aldea es mucho peor que la que tendría que tener ese ayuntamiento, así que lo que te aconsejo es que mejores todas las defensas. Yo lo que hago como para no aburrirme mucho es mejor centrarme primero en cada defensa, por ejemplo yo me centré primero en las torres de francotirador, estas fueron las primeras en las que me centré y como podéis ver ya lo tengo con el nuevo diseño. Luego me centré con los morteros y luego con las defensas aéreas, luego con las torres mágicas y ahora me estoy centrando con los morteros, las torres mágicas no me agradan mucho a nivel que lo tengo, lo tengo a nivel 7 y 6, así que nada más que suba todos los cañones a nivel 7, a nivel 7 digo ya, a nivel 17 me empezará a subir las torres mágicas de nuevo. Y diréis, ¿y por qué dices que te centras primero en subirte las defensas? Si tienes esta de aquí, esta torre, bueno, esta defensa aérea, la tienes a nivel 8 y no la tienes a nivel 9 por ejemplo con el nuevo diseño. Pues porque pienso que en guerra de gremios, por ejemplo, los que no sepan tanto dirán, ah bueno pues como esta defensa aérea no la tiene con el nuevo diseño, eso es que la tiene de nivel muy bajo, así que lo que hago es como que les confundo y se confían, pero en realidad la tengo a nivel alto, así que vale. Otro consejo es que consigan las 250 gemas al día, muchos pensaban que son 200 gemas solo, yo antes también pensaba que eran 200 gemas pero luego me di cuenta de que no, que eran 250. Así que vamos a decir donde se consiguen las gemas, las primeras 50 gemas se consiguen en batalla royal del gremio, ¿vale? Yo estoy con maxis y suscriptores en el gremio este y la verdad es que está súper bien. Luego otras 50 gemas son en reliquia antigua cuando activas el choque de campañas, como podéis ver aquí. Esto os aconsejo que lo hagáis entero porque luego te da puntos y luego te da buenos premios como huevo de XP y todo eso. Así que bueno, las 50 gemas son atacando 5 veces en Liga of Lords, es decir, 5 veces por copas. Luego atacando 15 veces por recursos. Primero te dan almas, después anillos y después las 50 gemas. Y por último, las otras últimas 50 gemas son al conseguir X cantidad de recursos. Yo creo que me pide 350.000 de oro, pero a cada uno según su ayuntamiento creo le pedirá X cantidad de oro. Así que si tú recolectas esa cantidad de oro te darán otras 50 gemas. Luego, el tercer consejo trata sobre arena. No sé si alguno lo sabéis, pero después del reinicio de arena, es decir, cuando se resetan los puntos y los premios, el Nemesis te da 6.000 puntos y los otros 3 oponentes te dan 2.000 puntos. Así que lo que te digo es que nos vayamos premios de puntos en la puntuación. Y lo que veis que está en rojo que dice XP en la arena necesaria para subir de rango. A mí me pide 224, pero imaginaros que yo estoy casi en la edad. Pues si me pide por ejemplo 20.000 puntos, ya sé yo que no voy a llegar. Así que con las 11 oportunidades y el Nemesis, como no voy a llegar, os aconsejo que no uséis las oportunidades. Porque así luego con el reinicio usaréis las del Nemesis y las de la oponente. Y conseguiréis más puntos y mucho más rápido y conseguiréis los premios. Así que ese es otro consejo. Luego, cuarto consejo. Os consejo, os consejo digo yo. Os digo, por así decirlo, que cuando salga una buena aldea por oro, os aconsejo que vayáis por ejemplo solo a atacar a las bóvedas. Porque hay gente que las tiene como muy fuera, ¿no? Y hay gran cantidad de oro. Así que a ver si esta me sale y si no pues me voy a ir porque no quiero que se haga muy largo el vídeo. Por ejemplo, aquí. ¿Veis que tiene estas 4 bóvedas? Pues yo lanzo primero a mi pangoli porque es el que tiene el pangoli de ayuda y tardaré en matármelo. Así que lo que hago es tirar a los héroes, se llevan todo el oro y como veis se me laguea, no sé por qué. Entonces tiro el oro y luego me rindo y me llevo bastante oro. Así que esto es lo que tendréis que hacer vosotros. Y en unos segundos te habrá llevado bastante oro. Yo no sigo el ataque porque cuando ataco se me laguea un montonazo así que mejor no hago esto. Vale. Otro consejo. Siempre que puedas ayudar a tu bremi y vayas a ir donando con oro o con gemas, ayúdale. Porque poco a poco esto es para todos. O sea, lo que dones va a ser para ti y para los de tu bremi. O sea que cuanto más puedas donar mejor. Y siempre que puedas atacar en batalla royal mejor. Porque luego te van a dar una estatua que te servirá para aumentar a la defensa. Y el último consejo de todos, que es el número 7, es que mejoréis las ayudas, por favor. Esto hay gente que no le da importancia, pero son súper importantes las ayudas. Por ejemplo, mi martillador. Si vemos a mi martillador, ahora mismo tiene 144.000 de vida. Pero, en cambio, si le quito a mi pangoli, que le da vida de la primera casilla. Lo que va a tener es que le va a bajar un montonazo la vida. ¿Veis? Tiene 100.000 de vida. Y gracias a pangoli tiene 144.000. O sea que le da una santa barbaridad. Igual en ataque, tengo 6.355. Pero porque tengo a nivel 120 otro héroe de ayuda. Y así lo tengo con la mayoría de mis héroes. 120, 125, 100. Este es el único que tengo abajo. Que es el de Shaffirix. Que los tengo todos a nivel 100. Y luego, todos los demás, pues... Todos a nivel... 121, 120. Bueno, ese también. A 100. O sea, los tengo que empezar a subir. Cuatro ayudas tengo que empezar a subir. Pero como veis, la mayoría las tengo a bastante nivel. Así que la ayuda es súper importante. Así que bueno, he dicho estos 7 consejos. Por aquí dejo el vídeo. Si te ha ayudado con algo, me encantaría que me dejaras un like. Y un suscriptor más si no estás suscrito. Y eso es todo. Así que... Adiós.